Ergi Asaroglu es una actriz turca de cine televisión nacida en Esmirna el 18 de junio de 1987. Hizo su debut en el año 2004 con Birdirim Ask, en 2006 participa en Kizilar Yurdu, en 2007 en Menexe Ile Jalil, en 2008 en Jatisla Samhili, en 2009 en Mimili Gc, que en España se vivió como las mil y una noches, también en 2008 había participado en Gc Sheslery, luego en 2011 trabajó en Leila Al-Meknoun, en 2012 en Isler Gunkler, en 2013 en Jack Murdan Kakarken, en 2014 en O Ayat Menin, que en España se ha emitido como Me Robó Mi Vida, y en 2020, por último hasta el momento, en Mucic y Doctor. Las mil y una noches y Me Robó Mi Vida han sido de momento las únicas novelas que hemos visto de esta actriz en España. Y tú, ¿conoces a Ezgi Asaroglu? ¿Qué crítica le haría? Dejadnos vuestros comentarios.